En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a recibirlo abiertamente, todos los dones de su gracia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo, les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que quien lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice, el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. En el contexto de la última cena, Jesús servidor recuerda que nunca el enviado podrá ser más grande de que lo envía. Es sin duda un consejo relativo a la humildad. Y nos agrega que seremos felices en la medida que practiquemos este mandamiento de hacernos siervos pequeños, generosos, dispuestos al prójimo. Finalmente, y es lo que queremos resaltar en el Evangelio de hoy, recordemos que el que recibe a Dios a través de la mediación eclesial, más que al mensajero, es al propio Dios a quien se abre. Ojalá que nunca perdamos de vista ese concepto y que en la práctica cotidiana no discriminemos a los hermanos. ¿Cuántas veces, al momento de la comunión, los ministros laicos que ofrecen la Sagrada Comunión casi no tienen fieles a quien entregársela? Sin embargo, el sacerdote o el diácono, los que están revestidos, tienen unas filas de personas que se acercan demasiado largas. Puede ser un humilde ejemplo, pero lo que importa es a quien recibimos, que es a Jesús. No tanto por medio de quien lo recibimos, y cualquier enviado nos trae al Señor. A ese Dios, que nos invita a recibirlo, las más diversas visitas que nos hace, con apertura, con mirada de fe, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.